Este fin de semana ha ocurrido un hecho de violencia tremendo, tremendo en Santa Cruz. Golpearon a un taxista. Lo que ha pasado, el por qué ha pasado, le vamos a contar por lo menos una parte en la siguiente nota. Una tremenda golpiza fue la que recibió un taxista. Esta sucedió en la ciudad de Santa Cruz la noche del pasado 2 de abril, en una conocida avenida de la capital cruceña. La situación se tornó más violenta cuando el taxista fue brutalmente golpeado a patadas y con un fierro por el padre de una conductora. Los transeúntes grabaron el momento de la agresión, mientras que la mujer acusaba al chofer de intento de secuestro. La víctima quedó de esta manera, prácticamente con el rostro desfigurado después de apuntarle con la misma. La víctima aseguró a través de algunas entrevistas que solo quería que esta misma conductora le pagara por el choque que había provocado en su vehículo e indicó que no había intentado secuestrarla. Además anunció que ella se encuentra interponiendo acciones legales contra el agresor. Me he robado, no he hecho nada malo, ¿me entienden? Yo correté, un auto me chocó y lo correté. No sabía que era su hija. Con los ovillos cerrados. Y después vine y mira, mira cómo me han hecho mi cabeza. Esta es la verdadera realidad. En las imágenes se ve al hombre tirado en el suelo intentando explicar la situación a su agresor, que no dejaba de golpearlo y patearlo. La víctima tuvo que ser atendida de emergencia. El padre de la conductora también dio su versión de los hechos y aseguró que actuó de esa manera solo para proteger a su hija, quien lo había llamado para denunciar que un vehículo la estaba siguiendo. Por su parte, la joven que denunció el supuesto secuestro aseguró que el taxista la insultó provocando que se ponga nerviosa. Por tal motivo procedió, dice, a escapar y a llamar a su padre. Yo tengo los videos que lo está haciendo el tipo, haciéndole cambio de luces. Yo fui a las cámaras de la entrada de mi barrio, ahí están videos siguiendo a ver el tipo parate. Y el tipo, si hubiera querido arreglar, él hubiera, hubiera notado la placa, él no es policía. Perquilo tanto tiempo que el tipo borracho, la desgracia estaba borracha. Él defendió a mi hija, señora, y lo volvería a hacer. Cuando, cuando, lo que, lo que, él cuando me quería poner a mi lado, me empezaba a gritar y me decía, paraste, paraste. ¿Cómo podría yo chocar y huir? En el caso que yo haya chocado, yo haya parado. ¿Cómo voy a chocar? En ningún momento encima de mi movilidad, en un jeep, en negro. Recordemos que la persona a quien está agrediendo en las imágenes sería un efectivo de las fuerzas del orden. El pasado domingo, Domingo de Ramos, en Santa Cruz, ocurrió un hecho realmente terrible, terrible, que ha conmocionado a la ciudadanía y ha generado mucha polémica por lo que ha pasado, una brutalidad en la golpiza que se le dio a un taxista. ¿Qué fue lo que pasó? Lo denunciaron de un intento de secuestro, pero parece que hay algo más. De todas formas, la paliza que le dieron, señores, ha sido tremenda y son dos personas que habrían sido ya identificadas. Tenemos entendido que el taxista, don Juan Carlos Villavicencio, está hospitalizado en este momento, pero vean ustedes, los demás mirando, nadie más se acercaba siquiera a ayudarle a pedir explicaciones por qué lo estaban atacando con semejante ferocidad. Estamos con su abogado, el doctor Adrián Arancibia, por supuesto con don Juan Carlos Villavicencio, para poder conversar con ellos. Gracias a ambos por este tiempo, porque queremos realmente saber exactamente qué fue lo que ha pasado, cuáles han sido los móviles para que el señor Villavicencio sea víctima de semejante golpiza. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada, agradecerle su espacio. Y bueno, estamos aquí prestos para poder informar a toda la sociedad en su conjunto, en nuestro país, y poder poner en contexto y marcar la realidad de la brutal golpiza, como bien dice usted, y la intención premeditada, dolosa de querer quitarle la vida al señor que hoy, a Dios gracias, se encuentra con vida. Bueno, usted ya está hablando de un intento de asesinato, un intento de homicidio. Es que si nos vamos a los hechos, licenciada, y hablando en la relación fáctica de cómo sucedieron los acontecimientos, debemos señalar que el 2 de abril, aproximadamente a las 10 de la noche, el señor Villavicencio se trasladaba a su domicilio con su movilidad. Producto de un choque con otra movilidad, el señor Villavicencio, quien sufre de dicho choque, persigue a quien le ocasionó este golpe a su motorizado. No dejándose, no frenando su movilidad y dándose a la fuga a la persona, lo persigue durante unas cuadras, a momento de dejar de perseguirla, para que obviamente le resuelva el golpe que recibió su movilidad, como en cualquier hecho de tránsito sucede, que las movilidades se paran y empiezan a llegar a una solución salomónica, porque es un engaño oficialmente material. Resulta que fue interceptado a unas cuadras de donde el señor la persiguió a esta persona, una señorita de mayor edad, fue interceptado por dos individuos quienes cruzan un auto de color blanco y se baja uno de los mismos que manejaba y la apunta con un arma de fuego a la hora de la víctima. Lo obliga a bajarse de la movilidad, lo tira al suelo, lo pide que se estire al piso e inmediatamente apuntándole con el revólver comienza a agredirlo de forma brutal. ¿De qué manera? Golpeándole la cabeza con la culata del arma de fuego y estando en el piso, el señor Villavicencio lo golpea no solamente con el arma de fuego sino también con sus pies, generándole daños que están hoy a la vista. No conforme con esta situación, su hermano de este individuo, el otro denunciado y ahora querido, con una vara de aproximadamente 70 centímetros que entendiendo que es un metal, una bala metálica, comienza a golpearlo con una brutalidad y salvajidad, la cual no me queda más que otro razonamiento que esta gente premeditó el hecho, la intención de lastimarlo, de agredirlo porque ni siquiera hubo una intención de riña, una intención de golpes o una intención de pelea entre dos personas, al contrario, teniéndolo en el piso lo que han hecho es agredirlo al extremo de abrirle la cabeza quien hoy se encuentra con una herida de 15 puntos que le han realizado. Entonces no ha sido una sola persona sino que han sido dos individuos de una herida de forma brutal, siniestra y salvaje y que hoy en día, vuelvo a repetir, de milagro está conmigo. Bien, vamos a volver al hecho del choque, al momento de el que cuando el señor Villavicencio es chocado por una dama, usted me señala una dama. ¿Tiene algo que ver esta dama? Porque quiero corroborar los hechos que se están diciendo. ¿Tiene algo que ver esta dama con las personas que lo han agredido? Efectivamente, debemos señalar que la persona quien se da la fuga después de haber ocasionado el choque, es hija de uno de los agresores y sobrina del otro. Porque quienes intentan quitarle la vida, gracias a los ciudadanos que pudieron evitar que se consuma el hecho, tuvieron comunicación directa con la, en este caso, con la que se da la fuga y producto de ese contacto y de esas situaciones que al señor lo interceptan. Pero quiero aclarar de forma categórica que en ningún momento el señor Villavicencio tuvo cruce de palabras, diálogo o percance o discusión con la, quien manejaba el motorizado que golpea al motorizado de la víctima. Nunca tuvo ningún tipo de contacto. Bien, ¿de dónde ha salido ese rumor o posible denuncia de que él estaba persiguiendo a esta dama con intenciones de secuestrarla? No sé si usted logra escucharme, pero lamentablemente no, no logro... No me escucha, acérquese un poquito a la cámara, le pido por favor, doctor. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora bien, hay un, hay un rumor, algo que se está diciendo, de que la dama en cuestión habría señalado de que el chofer la persiguía para intentar secuestrarla. ¿Esto es verdad o es que es totalmente falso? Bueno, a ver, entiendo que en nuestra condición de abogado debemos generar una teoría, si se quiere, de defensa para poder evitar de asumir las responsabilidades penales que puedan recaer sobre un accionar que uno va a accionar. Es totalmente absurdo y ridículo, y hasta le diría un exabrupto jurídico, pretender justificar una situación de esta naturaleza, señalando que había una intención de secuestro. Sí. Yo me pregunto, ¿cuál sería el motivo, la razón, las circunstancias, conocimiento, deuda, algún problema entre las partes? No se conocen. Nada. Fue una situación absolutamente de total casualidad y causalidad. Muy bien, doctor. De simplemente no querer reconocer su error y su responsabilidad de haber chocado motorizado y darse a la fuga. Confírmeme. Confírmeme la realidad, el derecho práctico y la verdad material e histórica de nosotros. Perfecto. ¿Uno de los agresores es policía? Confírmeme, por favor, y también confírmeme si han sido denunciados estos dos agresores y si la dama también tendría denuncia. Doctor, ¿me escucha? Sí, de repente. Doctor, confí. No logro escucharla, por favor, si me pueden reiterar. Le entiendo. Confírmeme si los agresores ya han sido denunciados, si la dama también ha sido denunciada. No sé qué cargo se le podría impuntar a ella, pero uno de ellos es policía. Confírmeme todo esto, por favor. Muy bien. A ver, entiendo que usted me está preguntando si existe un funcionario policial dentro de los... Si la señorita está en caridad de denunciada, eso entiendo que me está señalando. Extrañamente, desde el 2 de abril a la fecha, al día de hoy, no existió diligencias investigativas. No hay. A Dios gracias, el fiscal de materia hoy entiendo que ha hecho un trabajo extraordinario conjuntamente el apoyo policial y en el cual se ha podido identificar de forma inobjetable que uno de los denunciados es funcionario policial. Perfecto. La agradezco mucho. Por otro lado. Dígame. Brevemente, por favor. La han realizado abandamientos correspondientes para dar con los autores de derechos y lamentablemente no se los ha podido localizar y en este momento se encuentran en caridad de prófugo porque no se ha podido encontrar en su domicilio señalados y acreditados. Sin embargo, como le digo, a través de abandamientos, lamentablemente no se ha podido dar con el paradero de estas dos personas que le han tomado en caridad de denunciados. Muy bien, doctor. Y entiendo que el Ministerio Público va a emitir una orden de citación en calidad de testigo para la señorita, quien consideramos nosotros, ha ocasionado este lamentable hecho. Doctor Arancibia, muchas gracias por la información y también al señor Juan Carlos Villavicencio, quien se encuentra justamente restableciéndose de semejante agresión. Ambos gracias. ¿Qué es lo que nos mostraba en la entrevista? Ojalá se haga justicia. Todo ha comenzado con un choque de la señorita, que es pariente justamente de los que agreden finalmente al taxista. No debería haber pasado lo que pasó. Imagínate las secuelas que puede tener por este golpe, que son un fierro. Ahora quizá no se vean, pero más adelante se tiene que seguir con la investigación. Pero en medio de esto ha habido una posible declaración de que quisieron hacerle algo a ella, cosa que no fue. En fin, tiene que investigarse lo que ha pasado. Realmente tiene que investigarse y se tiene que dar incluso con las personas que lo han agredido, que son parientes justamente de la muchacha que ha hecho esa denuncia. Vaya, mira, con qué brutalidad lo han golpeado, con fierro, con todo, no, terrible. Tenemos información que se ha generado en las últimas horas que queremos que usted también vea para contextualizar un poco más esta situación. Debido a la gravedad de sus heridas, el taxista se encuentra internado aquí en el Hospital San Juan de Dios, donde le están realizando diferentes estudios. Dijo que tenía múltiples fracturas, fisuras en rostro y cráneo. ¿Están haciendo algunas tomografías, otros estudios? Sí, le están haciendo tomografías, análisis oftalmológico, el neurocirujano, igual tenía una cita con el neurocirujano. La familia de la víctima pide que se haga justicia, que los responsables de esta brutal gompisa sean sancionados, conforme a ley. Claro que sí, le dolía la cabeza y tenía ganas de vomitar, y estaba con fiebre. Entonces, por eso es que lo traje esta mañana y por eso es que lo aceptaron en emergencia. Lo único que veía era que mi hijo estaba a punto de morir y cuando vi los videos pensé que lo iban a matar. No, entonces, eso es lo que a mí realmente me asusta, que ese hombre es un asesino. Por favor, ayúdennos a que se haga justicia. No puede ser que le hagan todo esto a una persona normal, a un profesional, a un deportista, que ha sido toda su vida, mi hijo. ¿Qué quería el hombre? Matarlo. ¿Sabe qué? Por la gracia de Dios está vivo mi hijo.